otra configuración con dos nombres la victorino rusak y la forester tienen exactamente las mismas herramientas y como si eso fuera poco hay variantes por eso ahora jose calderón nos va a mostrar la victorino rusak y la victorino forester pero la versión grip one hand así que ya mismo vamos a ver hola a todos mi nombre es jose antonio y hoy les presento dos modelos de victorino de 111 milímetros y tres capas que a pesar de tener la misma configuración de herramientas tienen distinto nombre distinto número de referencia por un lado tenemos la victorino rusak con número de referencia 0.8863 y sus herramientas son las siguientes el abre botellas con destornillador plano ancho y desahilador de cable y parada a 90 grados pero sin bloqueo el abre latas con destornillador plano pequeño la sierra para madera el sacacorchos punzón escariador con ojal y herramientas de cacha pinza palillo y la anilla y la hoja de corte con bloqueo slide lock con el botón deslizante la cacha trasera es una navaja que que entró en producción a mediados de los 80 de los primeros modelos entrar en catálogo de 111 milímetros y se descatóloga en el año 2016 la última vez que aparece en catálogo es en el de 2015 aquí en españa sus medidas son 32 milímetros en su parte más ancha 18 milímetros de grosor y 103 gramos y ésta tiene la particularidad que nunca se fabricó con apertura una mano con one hand y por otro lado tenemos la victoria no forester con número de referencia el 0.8363 pero ésta en este caso es el número de referencia 0.8361 m wc con cachas y componente y vendría a ser prácticamente lo que es una new soldier pero con sacacorchos en lugar de feeling sus herramientas como hemos dicho son las mismas que la forester tiene el abrelata con destornillador plano pequeño el abrebotella comparada a 90 grados también destornillador plano ancho desahilador de cables y bloqueo liner lock la sierra para madera el sacacorchos y el punzón escariador pero sin hojar no tiene herramientas de cachas porque las cachas son bicomponentes y la anilla y la hoja de corte es con one hand con el orificio más redondeado de los modelos más actuales tres cuartos dos tercios de filo perlado y un tercio de filo liso y bloqueo liner lock que usa el mismo liner para bloquear la hoja de corte y el abrebotella esta versión en concreto entra en catálogo en el año 2010 y aparece por última vez en catálogo en el año 2015 y se descataloga en el año 2016 convivieron ambos modelos en catálogo durante varios años hoy en día el modelo forester sigue en catálogo en otras versiones sus medidas son 35 milímetros en su parte más ancha 18 milímetros de grosor igual que la rusa y 128 gramos de peso y las diferencias principales son la hoja que al ser la slylock es un poco más más delgada que la que viene con liner lock la voy a la voy a comparar con una sin one hand para que se vea la diferencia esta one hand que esta sería una trail master y esta es una una slylock por otro lado otra diferencia como he dicho antes el el abrebotella que la rusa viene sin bloqueo y un poco más pequeño y en la forester viene con bloqueo y es un poco más grande es más contundente luego la disposición de las herramientas lo mismo cambia de un modelo a otro en la forester la hoja principal está inmediatamente pegada a la cacha posterior y en la forester está en el liner central con la sierra pasa exactamente lo mismo con la sierra de madera en la rusa la sierra de madera está en el liner central y con la forester está inmediatamente pegado a la cacha posterior la función es la misma se comportan totalmente igual en el corte pero en la rusa la sierra de madera está más alineada con el mango y en la forester está como más retrasada más hacia atrás otra diferencia es el punzón escariador en la forester es con ojal perdón en la forester es sin ojal porque hacer one hand todas las navajas de 111 milímetros que llevan one hand perdón que llevan seguro liner lock el punzón escariador es sin ojal y sin embargo la rusa es con ojal y nada más espero que haya gustado un saludo vamos a ponerlo más claro con este cuadrito sabemos que la rusa tiene es la y lock entonces la forester tiene liner lock y la forester one hand de la línea grip tiene liner lock se abre one hand y las escalas son de doble componente rojo y negro en el grip hasta ahí está y ahora vamos con unas variaciones que las hay en gran medida vamos primero con la rusa que podemos encontrar la variante con la hoja pa totalmente dentada perdón totalmente dentada es decir que va a ser 0.8863 como la normal pero le vamos a poner doble b también tenemos esta edición conmemorativa del gsg 9 que la patrulla fronteriza alemana y otras que salieron en el mercado suizo como acá pueden ver qué bonita que está esta de las cruces blancas y la otra del escudo raro que son de almacenes suizos por su lado la forester la vamos a tener en el modelo grip pero sin one hand y también hay unas ediciones preciosas en italia en madera de nogal y de bali no tengo idea que ser el bali o beli no sé beli debe ser supongo no conozco después me lo dicen en comentarios pero la particularidad que tienen estas dos navajas que salieron en el 2012 con una hermosa presentación es que son one hand y están en madera porque en el 2017 salió una sin one hand en madera de la forester que sería la forester wood y esas serían las variaciones me parece que este vídeo ya merece un like como le dije la semana pasada este modelo para el que prefiere el sacacorcho antes que el philip está muy muy bien porque a las herramientas esenciales le sumamos la sierra y ahí está la preferencia de sacacorcho o philip obviamente que los coleccionistas irán por el lado de la rusak y si es mejor esas rusak de almacenes suizos y en el lado de la forester las ediciones italianas de madera están bárbaras 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 y cada vez se está cotizando la forester one hand de doble componente para la semana que viene vamos a tener este modelo conmemorativo y único solo salió esa vez que es la master rt así que ya saben pongan la campanita para no perderse el vídeo de esta terrible navaja y esto fue todo los invito a suscribirse a este canal y si quieren más todavía los invito a unirse a miembros de este canal que hay mucho más como esta gente que viene ahora y media manera de trapa casa hubo aunque lo dije bien dije que era conmemorativo esa navaja de la patrulla fronteriza alemana el verdadero cuchillo o navaja de la patrulla fronteriza alemana llevaba philip no sacacorchos es decir este modelo que estamos viendo es el modelo oficial y el otro era un modelo conmemorativo y con este cerramos hoy y te voy diciendo si quieres ver una navaja que le dio el puntapié a una navaja que va a salir dentro de dos semanas mira este vídeo chau chau